hola cómo están paisanos de youtube espero que estén todo bien en el vídeo de hoy les vamos a mostrar cómo son las maniobras del examen de conducir para trailer categoría b2 en capital federal el primero es en roca y el segundo en parque extremo quédense hasta el final del vídeo donde les aparecerá el número de whatsapp donde contactarse para alquilar el trailer homologado y Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en un próximo video. Chau chau.